Mi amor, es en serio, este parque está hermosísimo, primera vez que vengo a este parque Mi amor Mi amor, espérate ¿Qué pasó, mi amor? Mi amor, yo no voy a permitir que una princesa tan hermosa como tú, escultural como tú, se manche con esa mierda ¿Cuál mierda, mi amor? Esa Mi amor, ¿seguro que esa es mierda? Bueno, la plena yo no sé, mi amor A ver, déjame ver Mi amor, ¿qué estás haciendo? Mi amor, parece mierda ¿Es en serio? ¡Hue la mierda! ¿Y hue la mierda? Mi amor, es mierda ¿Viste, mi amor? Yo te dije Gracias, mi vida, por salvarme Vámonos, mi amor, vámonos por un helado de mierda